Buenos días compañeras regidoras, integrantes de la Comisión de Iglesia de Obras Públicas, así mismo saludo al arquitecto Mario Santiago Velázquez, Director General de Obras Públicas, gracias por asistir a esta frijísima sesión ordinaria, misma que se realiza en esta sala de prensa en este Palacio Municipal, siendo las 11.07 minutos, el día de hoy es 15 de marzo del año 2024, y además, de conformidad a los artículos 57, 58, 59, 74 y demás aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalacalisco, damos inicio. En cumplimiento, a través del punto del orden del día, que fue discurado previamente, solicito al Secretario Técnico en nombre de vista de asistencia. Como lo indica regidor, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Presidente de la Comisión, Ingeniero Enrique Hernández de la Celda. Presente. Regidora vocal, Ana Karen Orozco García. Presente. Regidora vocal, Licenciada Karen Yeseña Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor, le informo que se encuentra en la totalidad de los regidores integrantes de la Comisión. Gracias. En consecuencia y conjuntamente lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalacalisco, se declara válida la existencia de cuándo legal para sesionar y se declara válida los acuerdos que de ella amaneciendo las 11 horas con 8 minutos, el día viernes 5 de marzo del año 2024. Agradezco la asistencia de mis compañeros regidores. En este momento les solicito su aprobación para llevar a cabo la sustitución de la Secretaría de Técnica de esta comisión, que me honra en presidir a la abogada Alejandra Valentina Pérez Calenas y que a partir de esta sesión desempeñará el cargo de Secretario de Técnico la abogada Eden Nártalico Guarribes González. Si lo tienen a favor, manifestarlo levantando su mano. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias por todo este tiempo. Gracias. 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 En consecuencia, solicito a la Secretaría de Técnica que continúe con el orden del día. Como lo señala el regidor. Pasando al segundo punto, me permito dar lectura al orden del día propuesto. 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3. Lectura del acta de sesión anterior. 4. Propuesta del dictamen 742. 5. Asuntos varios. 6. Señalamiento del orden del día, del orden y día de la próxima sesión. 6. Señalamiento del día, del orden del día, del orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobación. 7. Presidente, le informo que el orden del día es aprobado por mayoría de votos, por lo que continuamos con el tercer punto del orden del día, que es el referente a la lectura del acta de la vigésima novena sesión, celebrada el 15 de febrero de este año. 8. Se somete a su consideración, regidoras, el que se somete a la lectura del acta de la sesión anterior, así como el que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria, celebrada el día 15 de febrero del año 2024, en razón de que se les hizo llegar previamente a sus correos electrónicos, esta misma para su revisión, por lo que someto a su consideración y votación que se apruebe su contenido. 9. Presidente, le informo que el orden del día es aprobado por mayoría de votos, 9. Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la omisión de la minuta, así como el contenido de la sesión ordinaria celebrada el pasado 15 de febrero de este año. 10. Presidente, le solicito a usted continuar con el orden del día de la presente sesión. 10. Presidente, como lo indica, regidor, continuamos con el cuarto punto del orden del día, que es el correspondiente a la aprobación de la propuesta de dictamen número 742, el cual fue previamente enviado a sus correos. Submeto a su consideración, regidoras, el presente dictamen imputación económica, les punto 6 de aprobarse levantando su mano. Regidor, le informo que el dictamen de acuerdo 742 es aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Gracias. Secretaria, continúe con el quinto punto del orden del día. Sí, regidor, presidente, como lo solicita. El quinto. El quinto punto del orden del día es el referente a asuntos varios. Sí, gracias. ¿Alguna de ustedes desea hacer uso de la voz en este punto relacionado a asuntos varios? Yo sí, sinceramente por ahí felicitar a Vale. Vale ha sido secretaria de la comisión desde siempre y es una excelente secretaria en todos los aspectos. Ha sacado la chamba muy, muy bien. Y pues nada, Vale, agradecerte por tu desempeño y felicitarte. Y decirte que te quiero mucho. Te voy a estar ya. Y bienvenido, regidor. Pues darte la bienvenida. Pues decirte que estamos a la hora del no. Ahora sí que estamos para sumar y creo que pues aquí andamos. Muchas gracias, regidor. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Presidente, pues igual también agradecerle a Alejandra. Creo que ha hecho un excelente trabajo. Es una comisión que tiene mucho trabajo y hemos podido sacar todos los asuntos en tiempo y forma. Entonces, pues solamente hay que visitar. También estoy por integrarse ya como la compañera Karen. Y pues solamente también preguntar si ya tienen un listado de lo que era pendiente, o sea, de lo que está ahorita pendiente en la comisión, ya sea de turnos recibidos, de turnos por dictaminar, pendientes por dictaminar, pues para darle un seguimiento. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Pues yo igualmente felicitarlo también y pues con total apertura para poder trabajar en la mejor manera en estos meses. Muchas gracias. Contestando a su pregunta, regidor, ya tenemos la relación y se las haremos llegar en brevedad la actualización de los acuerdos pendientes para darle seguimiento y continuar con las tareas de esta comisión. Gracias. ¿Me permite? Sí, claro. Gracias a todos. Y en el mismo momento, el señor Acárea, el señor presidente, estamos a la orden de la Administración de Obras Públicas para seguir trabajando en coordinación. Gracias también por el trabajo. Esperemos que nos sigamos viendo. No sé dónde vaya el cambio, pero bueno, esperemos que nos sigamos viendo y que vamos a la orden para cualquier cosa de la comisión. Gracias, director. Gracias a ustedes. Continúe, secretaria, con el orden del día de la presente sesión. Sí, presidente. Le informo que ha sido agotado el quinto punto del orden del día, que es el correspondiente a asuntos varios, por lo que pasaríamos al sexto y último punto del orden del día, que es el señalamiento del día y hora para la próxima sesión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido, en el orden del día se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales. Con lo anterior damos por clasurado la trijísima sesión ordinaria de la Comisión, siendo las 11 horas con 15 minutos, de este viernes 15 de marzo de 2024. Muchas gracias por su puntual asistencia. Gracias.